Hay un fuego que arde en mi interior Quema tan duro que lastima mi corazón Ahora todo es claro cual cristal Si me traicionas yo te voy a despedazar Solo quedan mil pedazos de mi No subestimes todo lo que haría por ti Siento un fuego que arde más y más Y aunque es intenso solo miro la oscuridad Las cicatrices de tu amor me hacen recordar Lo que un día pudimos lograr Las cicatrices de tu amor me hacen recordar Tuviste mi amor Estoy girando en torno a ti En la profundidad de tu ser Donde siento que me hundí No hay historias que pueda yo contar Y aunque de ti escuché una muy cruel realidad Mi venganza es tu desesperación Sintiendo mi alma llena de desilusión Las cicatrices de tu amor Las cicatrices de tu amor me hacen recordar Tuviste mi amor Girando en torno a ti En la profundidad de tu ser Donde siento que me hundí Tuviste mi amor Solo para ti Solo para ti Te di mi corazón y mi fe Y hoy yo siento que me hundí Llora y grita es lo que quiero escuchar Di que me amas y me puedes derrumbar Reza, implora, suplica mi perdón Y aunque me duela pisaré mi corazón Tuviste mi amor 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 Girando en torno a ti En la profundidad de tu ser Donde siento que me hundí Tuviste mi amor Tuviste mi amor Solo para ti Te di mi corazón y mi fe Y hoy me siento, me siento, me siento, me siento, me siento infeliz